Horóscopo de Virgo para hoy, viernes, 18 de agosto de 2023. Ve pensando en la posibilidad de un trabajo o extra que te dé dinero adicional Virgo. Tendrás la oportunidad de realizar una módica inversión en un negocio pequeño. Te están llegando ideas atrevidas, de que los apliques dependerán muchas cosas. En el amor debes escuchar a tu corazón y hablarle con él a tu pareja, le quitarás dudas y temores. Deja que tus sentimientos fluyan libremente, te encontrarás sorpresas agradables. Trata de no seguir comparando a tu pareja con otras personas, le haces de menos. Estás tratando de tener más positividad y esa actitud te beneficiará mucho. Puede que notes algo de cansancio pero te irás recuperando poco a poco. Mantén tu casa en perfecto orden, las cosas mal colocadas te ponen de mal humor. Hoy es un buen día para proponerte abandonar algún hábito que perjudica a tu salud. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.